En el quilombo del shopping ni te das cuenta Con la cantidad de estímulos que hay Termina ganando el automatismo perceptivo No sé si saben lo que es el automatismo perceptivo Yo veo algo que ya vi de por sentado Que es como la primera vez que lo vi No te equivoques, tu tele para el mundial está en Fábregas Perdón, en Fravega